Dime lo que pasa Quiero pegarme de ese tiempo y te resiste y no sé por qué No tengas miedo, solo acércate y pégate Pero vamos a hacerlo De tu cuerpo yo quiero verlo Que sea puro y yo quiero comerlo Dime cómo hacer para tenerlo Pégate que hoy vamos a hacerlo De tu cuerpo yo quiero verlo Dime cómo hacer para tenerlo De ese puro y yo quiero comerlo Dime los pasos o el cuestionario Que te lo juro que yo los leo a diario Para tenerte es necesario Tú vives en mi calendario No tengas miedo, vente Sígueme que estamos volando, ven Y báilame al oído susúrame Y dime que tú me quieres, baby girl Ella se prende y se vuelve loca Un par de copas y quiere que le dé No sé si notas que me sofocas Un par de tequilas y hoy la noche explota Acabamos de hacerlo De tu cuerpo yo quiero verlo De ese puro y yo quiero comerlo Dime cómo hacer para tenerlo Dime cómo hacer para tenerlo Dime que vamos a hacerlo DJ sube el volumen pa' meter la intención Yo no soy J Cortez, pero siente la presión Contigo me fui, que Dios me perdone Vamos a hacerlo, así que no te demore Si te preguntan con quién es que andas Mami, dile que andas con freembriones Así que ven, 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 pégate Explota ese booty como un tenete Mojadita con champaña, que bien te ve Vamos a bajar bien duro ese estrés Tú estás rica, no me la pones easy Y cuando te veo bailando se pone difícil Todo ese movimiento, mami, me tiene en crisis Te pones caliente, tú te pones explícil Y dime lo que pasa Quiero bailarte ya hace tiempo y te resistes Y no sé por qué No tengas miedo, solo acércate y pégate Dímelo, Briones Ross Dímelo, Wanda Yeah Vamos a hacerlo Chau 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 Chau